Lo que acaba de pasar en Afganistán no deja de ser una gran frustración mundial. Un enorme problema que no será culpa a lo mejor de nadie, pero es responsabilidad de todos intentar abordar en el futuro, cada uno en su medida. Alguien puede pensar que estamos muy lejos o que las autonomías, Castilla y La Mancha, no tienen nada que ver en este asunto. Sin embargo, quiero que se sepa, porque los ciudadanos tienen derecho a saberlo, que este gobierno, más allá de cualquier radicalismo, lucha contra los fanatismos modernos y más contra aquellos que lo que reclaman es volver a la Edad Media, salvo en una cosa curiosa y paradójica, salvo en las armas, que son de alta tecnología y modernas. Y las que más van a sufrir van a ser las mujeres y los niños y sus hijos. Siempre pasan todas las crisis, pero aquí de una manera evidente. Por eso hemos puesto a disposición, todos nuestros instrumentos, a disposición del gobierno de España. No puede ser de otra manera. Para poder alojar, para poder albergar, para poder paliar, de alguna manera, y cooperar a una solución que si no puede ser bélica, que no debe serlo, tiene que ser al menos moral. Gracias. 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 Gracias.